hola qué tal amigos y aquí me tienen como cada viernes y ahora me encuentro aquí con mauricio porque porque gaby todavía no regresa hola aleja hola a todos y bueno gaby va a estar muy pronto pero porque no comenzamos de una vez con este programa que va a ser súper especial estamos aquí en el energy stadium porque estamos aquí aleja estamos aquí porque hoy comienza la copa américa centenario donde van a participar 16 equipos oye sí además que es la primera vez que la copa américa sale de sudamérica y es la primera vez que se juega aquí en eeuu se va a jugar en diferentes ciudades aquí en este país y bueno esta noche es la inauguración no sí yo sé con quién con quién estados unidos contra colombia colombia el futuro campeón de esta copa américa no 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 mira mira yo qué traigo aquí méxico méxico va a ganar porque no qué dice félix méxico no colombia no entonces qué me va a decir que venezuela claro soñando soñando mejor qué te parece si nos muestras los cinco mejores futbolistas de esta copa américa sí ok vamos con estos cinco son muchas las estrellas que acompañarán esta copa américa centenario celebrar aquí en nuestro país en el número 5 tenemos a la estrella del país con más títulos en la historia de la copa américa uruguay se trata de luis suárez un delantero que además de ser goleador se caracteriza por una que otra mordida en el campo de juego en el cuarto lugar tenemos a animar el gran delantero de la selección de brasil que además triunfa en barcelona de españa su gran reto volver a darle el título de campeón a su selección luego del desastre de brasil en la copa del mundo en el tercer lugar tenemos a la estrella mexicana chicharito hernández un orgulloso representante del campeón de la copa de oro de méxico quien tiene la responsabilidad de llevar a su equipo a la final de la copa américa ya que aquí juegan como en casa y en el número 2 james rodríguez desde la pasada copa del mundo se quedó en el corazón de todos los aficionados y actualmente salió campeón de la champion league con el real madrid espera dar de que hablar en la copa américa y lleva a la colombia hasta la final y finalmente el primer lugar se lo lleva leonel messi que es actualmente el mejor jugador del mundo él espera en esta copa américa salir campeón con argentina un país que desde el año de 1993 no ha ganado la copa oye excelente ese top 5 de los mejores jugadores de esta copa américa centenario excelente no excelente mauricio y sabes que en uno de ellos está chicharito y chicharito desde méxico sí bueno yo sé chicharito es buen jugador pero nada comparado con james rodríguez que para mí es el mejor jugador de fútbol colombiano bueno ya veremos ya veremos mejor porque no mandamos a ver a nuestros amigos cuáles son los equipos que se van a enfrentar y cuáles estarán aquí en justo oye excelente ok listo entonces vamos con eso y vamos vamos acá vamos a ver qué tan chicharito eres a ver dale dale no no cabecita cabecita dale cabecita dale dale a once in a lifetime event 100 years of history national teams of the americas with some of the biggest soccer stars take on the field in the u.s. for the very first time 16 teams 10 cities 32 games one continent one cup cup america centenario oye a excelente va a venir aquí a jugar colombia y obviamente vamos a ganar contra costa rica no te parece buenísimo no 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 mauricio mira yo te invito a que vengas a ver a venezuela contra méxico para que veas cómo se juega el fútbol te invito a ti a feliz bueno ya vamos a ver qué es lo que va a pasar con méxico bueno ahí a la final vamos a ver quién va a ser el mejor no es más hasta te aseguro que en la semifinal otra vez va a estar aquí ok sí ok ok vamos a ver vamos a ver qué pasa bueno mauricio ok 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 vamos a decirle a nuestros amigos porque eso viene el 11 de junio y el 13 pero qué tenemos para este fin de semana oye sí vamos y miramos a ver qué hay para este fin de semana acá en houston vamos vamos bueno pero corriendo para este viernes 3 de junio tendremos el ballet de houston empezando a las 7 30 de la noche para el sábado 4 de junio tenemos desde las 11 de la mañana a 11 de la noche el festival de la fajita también para el día 4 de junio tendremos la exposición de la virgen de guadalupe empezando desde las 9 de la mañana y por último para el día 5 de junio tendremos la coronación de mis textos latina bueno muy buenos los eventos de este fin de semana en houston verdad hay que asistir mañana divertirse con toda su familia y bueno mauricio hay que darle las gracias al abogado cristóbal galindo porque él es nuestro patrocinador el abogado de la raza y la primera consulta es gratuita y si él no gana usted no paga nada así que a llamar por favor los teléfonos aparecen en pantalla bueno llegamos al final de este súper especial de la copa américa recuerden tienen tiempo de comprar los tickets para los tres partidos en el energy stadium aquí en houston verdad así es y porque no mandamos a nuestros amigos a ver los mejores goles de la copa américa y tú y yo nos quedamos a darle la cascarita que o que dale entonces ve que te va a hacer un gol ve corre corre que te va a hacer un gol dale 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 aleja si señor se prepara hombre en el seleccionado ojo saliendo esta guerra barán al centro el cabezado gol de venezuela gol para jetún aparece cueva profundo para guerrero 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 el segundo golazo de guerrero gol gol está calentando por su pasado colocolino Messi jugando en profundidad cuidado por eso y después tiene el gol gol Neymar 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 solo convierte Brasil es gol gol cabezazo arriba de guerrero cuando cuidado y gol gol el jugador bobadilla ataca paraguay le quedó cuidado golazo Valdés gol en la media luna recibe fernández apoya con valdivia la picó medel y el cuarto medel gol 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 de Chile se equivocó el cuadro de autobor y lo puede pagar caro pelota para Smerbel gol 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 de Chile lo bueno es que aquí aquí en colombia va a estar aquí si ya miras es que ahí está chicharizo y chicharizo y chicharizo y chicharito es de méxico pero cual chicharizo el que hace los chorizos